I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperando y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperando y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I will wish you a matter of business from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere, amor y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere, amor y felicidad I want to wish you a matter of business I want to wish you a matter of business I want to wish you a matter of business I want to wish you a matter of business From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere, amor y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospere, amor y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video.